El Paris Saint-Germain es campeón de la Copa de Francia 4-0 frente a Enates. Para nadie es una sorpresa que el Paris Saint-Germain salga campeón de la Copa de Francia, ni mucho menos de la Liga 1, debido a que su objetivo está más que claro, que es ganar la UEFA Champions League, donde la competición es bastante dura y no se sabe qué equipo saldrá campeón. El Paris Saint-Germain es una institución muy bien estructurada, aunque le hace falta unos pequeños detalles. En el arco lo veo algo regular, en la defensa está muy bien excelente, en la delantera lo veo 10 de 10. El único talón de Aquiles de este club es el medio campo, veo que Marco Berratti no va a ser suficiente para esta competición. Por lo menos 3 mediocampistas deberán ser fichados en este mercado de fichajes, que es cuestión de semana para que se cierre. Está bastante difícil que el Paris Saint-Germain encuentre a un jugador de élite de esa posición, ya que los grandes jugadores están con sus respectivos clubes y tienen una cláusula muy pero muy alta. Al menos que el Paris Saint-Germain mueva los hilos y encuentre a una joven promesa que tenga grandes cualidades y pueda demostrarlo en el Paris Saint-Germain.